Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Tengo valor o no tengo piedad. Antes te ponías corriente hasta con un vaso de leche. Ya no te acuerdas. ¡No, no me acuerdo! ¡Cállate! Además no me gustaba acostarme contigo porque siempre te ha gustado pegarme y te gustan cosas feas. ¡Pues te jodiste conmigo, cabrón! ¡Te jodiste! Bueno, bueno, bueno. Y no te hagas la decente, ¿eh? Porque si me dejas insatisfecho... ¡Quítate esa peluca! ¡Piaca ridícula! ¿Me oíste? Tu marido lo único que hace es vender droga. Hay otra gente que mata por dinero. Otros venden sexo. Otros son albañiles. Hay otros que son actores. La cosa es que tú vives del dinero que tu marido hace. Tú y tu familia. Lo que me hiciste no tiene perdón. ¿O crees que algún hombre te va a aguantar así? Contéstame. Yo no quiero pelear contigo. Solamente quiero que hablemos, ¿sí? Mira, si me vieras a decir que estás arrepentida... La verdad no me interesa. No. Ay, qué bueno porque no podría volver a compartir mi cama con una mujer como tú. ¿Tú es que muy borracho, hermano? Y estrenando. ¿Qué quieres? No te metes un pase más bien, viejo madre. Ahorita me veré. ¿Sabes qué? ¡Yo, pues! ¡No, pega! ¡Pégame! Te estás equivocando conmigo. ¡Fuéltame! ¿Tú lo único que me está equivocando sos vos? El que va por mal camino. Estoy demasiado borracho para reentender lo que me diste. Cráeme bien. Le vendiste el alma a la cardona. Y eso bajando hay que pagar. ¡Qué caro! Bueno, yo vine aquí a hablar con él. Bueno, hubo mucha violencia y de pronto... No sé. ¡Suéltame! ¡Suéltame, puta... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, puta... ¡Suéltame, puta... ¡Suéltame, puta! ¿Dank? Alas de mariposa. Tenemos la cocaína de Anastasia Cardona. Claro, gracias. ¿Qué haces aquí, Verónica? Nada. Nada más vino a amenazarme y a meterse en mi vida privada. Sí, es que nos vio ayer en la noche con Rado y a mí. En una situación privada. Señores. Anastasia. Te tengo muy malas noticias. Encontrar un cargamento de coca es muy probable que sea el nuestro. ¡David! No vive nadie en ese departamento. Ay, sí, estoy buscando a David Costa. De hecho, tiene un bebé. Yo creo que se confundió. A veces viene un hombre, sí, pero no con un bebé. ¿Seguro no se confundió de piso? No, 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 no creo. Pero gracias. ¿Qué dice, pues, Paola? ¿Nos casamos o no? Está bien. Nos vamos a casar. Por fin, mija. Qué buena noticia. Tengo una botella, hermano. Tengo una botella ahí y aquí. Eso, pero aguardiente, que me gusta a mi patroco. Dele el libro que quiera, hermano. Celebremos, celebremos. Pero con una condición. ¿Una condición? ¿Cuál condición? ¿Ustedes se acuerdan que Anastasia Cardona nos dañó el picnic la vez pasada? Ay, ¿cuál tan verdad que ese perraco picnic ya me lo estoy soñando, hermano? Bueno, pues yo me caso si hacemos el picnic otra vez. Así aprovechamos de celebrar esta unión y de paso yo le presento a un amigo que quiero que conozca, papá. Espera, ¿cómo así que un amigo, papá? ¿Usted está burlando de mí o qué? ¿Cómo que un amigo? Sí, papá, yo sé que le va a encantar. Hasta diría que se parece a usted. ¿Un amigo? Un amigo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué dice la gente Elizondo, hermano? Si por el perraco picnic y el amigo se acasa, entonces, pues, picnic y amigo y ya. Eso. Este niño tiene mi apellido, es del mismo padre. No, 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 nada más eso. No se lo pueden llevar nada más así. El niño tiene horarios, está ya, nos conoce a nosotros, está habituado a lo que hacemos nosotros aquí. Entiéndame, no es mi intención, pero es lo que corresponde. Bueno, pero me pueden dar unos días con el niño para poderme despedir de él. Señora, eso complicaría un poco más las cosas. ¿A dónde crees que vas? Luciana, ¿me asustaste? Nada, vine a tomar un poquito de aire fresco nada más. No seas descarado, papá. Crees que soy igual que mi mamá y que no me doy cuenta de las cosas, ¿verdad? Estás loca, Luciana. ¿Qué estás hablando? No, no estoy loca, papá. Dijiste que todas ya estábamos dormidas, ¿no? Y por eso ibas a acosolarla. Estás diciendo una tontería, Luciana. No, sé muy bien lo que estoy diciendo. Y lo sé, porque ni siquiera haces algo para ocultarlo. Qué asco me das, papá. ¡Suéltame! A ver, mi amor, venga para acá. Venga, venga. Usted a mí no me puede rechazar. Usted es mía, mi amor. Mía. Únicamente mía, ¿le quedó claro? Yo no sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me engañaste? A ver, Luciana, entienda pues de una vez cómo son las cosas. Si yo a usted le digo quién soy, lo primero que tengo que hacer es matarla, mi amor. ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Esa rica. Tenemos que llevarla al hospital. ¿Qué le pasó? No se la encontré inconsciente. Está herida. No, me dejes. ¿Con qué derecho me haces algo así, Paola? Se acabó el picnic, mi hijo. Así, patrón, ¿qué pasó, pues? No pasa que es que yo soy alérgico aquí a los pastos, ¿sí me entiende? El pole me hace daño para ganar esa hermana. Con todo el respeto que usted se merece, usted también necesita aire limpio. A aire limpio, hermano. Yo no entiendo nada, mi hijo. Yo no entiendo ni aire limpio ni puro. Yo no entiendo nada, mi hijo. Entonces, ¿qué más hace? Vamos a decirle a Paola que no... Paola. Paola es una malparida, hermano. Paola es una malparida, hermano. ¡Papá! ¡Papá, por favor, espere, papá! ¡Ve lo que conseguiste, Paola! ¿Vos no entendés? Yo lo único que quiero es ver a mi familia junta. Lo que no entiende eres tú. Nosotros dejamos de ser familia el día que mamá murió. ¡Policía, policía! ¡Policía! 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 ¡Policía, policía! Bueno, muchachos, ahora depende de nosotros. De aquí a tres horas tenemos que encontrar algo que nos sirva para poder incriminar a Anastasia Cardona por el delito de narcotráfico. Así que venga, manos a la obra. ¡Uy, mi amor! ¡Uy, mi vida! Esa cosita tan bonita de cuellito. Y ahora usted me va a decir por qué esa carita tan bonita se me hace conocida. Es que, de verdad, yo siento que yo a usted la conozco, pero no me acuerdo de dónde. ¿De dónde, mi amor? ¿De dónde? Sí, seguramente me ha visto. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Hasta hace poco trabajé con sus enemigos. Fui asistente, colaboradora y amante de Nataniel Cardona. ¿Cómo me dice que te llamas? Riquelme. Bueno, Riquelme debe ser tu apellido, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Mauricio. Mauricio Riquelme. Mauricio. Mauricio. Estoy muy preocupada por mi hermano, de verdad. Lo vi el otro día subirse a un coche de policía. Anastasio Cardona técnicamente jamás fue mi patrona. Ella me obligó a trabajar para ella. ¿Lo obligó? Suena como raro, ¿cierto? Yo sé que suena muy raro, pero me chantajeó. Y si usted escuchara mi historia, no dudaría ni un segundo en dejarme trabajar a su lado. Bueno, deme. Deme un motivo, mi amor. Además de esos ojos tan bonitos que tiene. No quiero que Anastasia tenga el poder. No quiero que su negocio prospere. Y no quiero que se convierta en la reina de la coca. Vas a tener que ocuparte de tu hermanita. Ya lo hice. No sé por qué fue hablar con la policía. Porque te vio. Te vio subiéndote a mi carro y no va a parar hasta saber por qué. No te preocupes, yo la controlo. Mi mujer me contó que el mismísimo imbécil este le dijo que había entrado a mi casa y que había visto dormir a mi hija en su propia cama. ¿Te imaginas si eso fuera cierto, Renato? ¿Qué vamos a hacer, eh? Vamos a tener que contratar a alguien para que te cuide en tu casa. ¿Qué, como unos guardaespaldas o qué? Llámalos como quieras. Pero van a ser tu sombra. Igual para tu mujer y para tu hija. ¿O qué prefieres? ¿Que alguien se meta a tu casa y se viole a tu esposa y a tu hija? No me digas ni de broma. ¿Usted quiere que nunca vuelva? ¿Va a tener que matarme entonces, papá? Déjame decir papá y le juro que lo castro. ¿Sí me entendió, José Carlos? Ahora, mijo, usted va a salir como si nada. No se va a despedir ni va a hacer ninguna laraca. Usted se va a... Mucho, usted pasa ahí por la sala como si nada, hermano. Aquí nada pasó. ¿Sí me entendió, mijo? ¿Me entendió, mijo? Y la otra cosa que también le sugiero ahí como para que no tengamos problemas es que... De lo que pasó hace cinco años... De la noche buena de hace cinco años... No se habla. Eso, mijo, nunca pasó, hermano. Lo que pasó hace cinco años... Nunca pasó. La señorita Gina Bianchi, por favor. Un momento. ¿Qué habitación es? Dos trece. Señor, al parecer, la señorita Bianchi no se encuentra. ¿Quiere dejarle algún mensaje? No, gracias. Voy a ver si encuentro su habitación. ¿Y usted qué espera? Que yo me quede tranquilo, mi amor. Que a mí no se me levante nada. Que yo no sienta nada, mi amor. Yo soy de carne y hueso. Yo soy peligroso, mami. Pero yo no soy ese tipo de persona. Lo siento mucho, Leandro. ¿De verdad que no? No. Venga, yo le enseño, mamita. Venga. Debes de llevar, mi amor. Venga. Venga, venga, venga. Como dice ahí, usted tranquila. No haga nada, mi amor. Usted quietica. Que el trabajo lo hace papá. Le voy a dar la especialidad de la casa, mi amor. Tranquila. No, pero es que... Ve a Isabel, mija. Va tan berraca. Isabel. Mamá, te lo pido, por favor. Necesito el teléfono de Gerardo Casanegra, ¿ok? ¿Por qué, Cresta, estás hablando de ese hijo de puta de Casanegra? ¿Por qué pasó esto si no estaban los planes? Porque a veces en la vida uno tiene que improvisar. A ver, yo tampoco quería que pasara. Pero esta mujer no tiene educación. No se dejó ayudar. Andate de acá. Por favor, déjame estar otro ratito con él. Vete ya, por favor. ¿No ves que lo estás poniendo nervioso? No lo estoy poniendo nervioso. Mira, hazme caso. El dinero te va a servir. ¿Estás loca? ¿Cuál es el interés de llevarte un bebé que ni siquiera es tuyo? Eso no te importa. Además, tú le estás dando la atención que se merece un bebé. ¿Qué c***o sabes tú? Yo lo siento. ¡Quítate! ¡Quítate de aquí! No la... No te lo lleves. ¡Cállate ya! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No lo hables así! ¡No lo hables así! ¡Estúpida, suéltame, suéltame! Ven, mi amor. Ven conmigo. Conmigo vas a estar muy bien. Conmigo vas a estar muy bien. Fue un accidente. La tipa se me dejó venir. Yo nada más me... me defendí. Además, yo la traté de ayudar. Le ofrecí dinero. Lo único que yo quería era ver al niño. De verdad, no escucha. Sí, pero lo que pasó fue muy grave. La policía va a estar buscando a esa mujer. La van a relacionar con usted. Pueden venir aquí a buscarla. ¿Entiende eso? Con el rey de revancha suena dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés.